Chicas, vamos a hablar de hombres sexys, sensuales y maravillosos. Según la plataforma TC Candler, Kim Namjoon ahora es el hombre más guapo del mundo. Él es de la banda surcoreana superfamosa BTS. Y eso quiere decir que Henry Cavill ya no es el hombre más guapo del mundo. Y ahora se lo lleva el premio este guapetón. Que déjenme les digo, él está pegado. Él tiene miles de fans y créeme que vuelve locas a todas las mujeres. Así que yo le doy un 5 porque a mí me encanta que haya un año que haya diferentes tipos de hombres y que podamos ver un poco de todo para los gustos de todas. Entonces, Andrea, ¿cuánto le das? Mira, yo le voy a dar un 1 porque yo... O sea, a mí me encanta Henry, la verdad, es que es guapísimo y ese es como que mi tipo. Pero le voy a dar un 5 a él, al nuevo chico, que es el número 1 porque, como dices, gustos hay para todos. Y bueno, pues ahorita es el más popular. Y sí está guapo y aparte súper cool y baila increíble y canta precioso. Mirka, ¿cuánto le das? Yo le doy un 1, un 1. Mira, o sea, él parece que está en high school, que está en sexto grado. Sí, se ve chiquito. De que es lindo, es lindo, pero no, 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 para llevarse, o sea, por delante a Henry Cabo. Es lindo, pero sería ilegal. No, tiene 27 años. Sí, pero un 2. Bueno, yo le voy a dar un 3. Yo lo encuentro, la verdad, lo encuentro lindo, pero ya me quedo con el segundo lugar. Porque... Ay, claro. Le voy a hablar más en mi cabo de tu vecina. Aquí hay tres que queden contigo, Michelle. Sí, el 2. Y, pero... Y, pero... Y, pero... Yo le voy a hablar más en mi caso. Sí, pero... Y, pero... Y, pero... Y, pero... Y... Y, pero... Y, pero...